So listen, I was wondering if I could ride you home, I mean, uh, give you a ride home, in my car, to your house. No voy para mi casa, pero me harías un grande favor, man. Si me das una ventona al concierto. So, uh... Oye, pero si me vas a llevar, vato, písale a la chancla. ¡Ven, hijo de... ¡No! ¡Calmate, calma! ¡Eh, Chaya! ¿Qué onda con esto? ¿Yo tengo que hacer un concierto? ¿No me vas a saltar o qué onda? Creo que es una vida, Chaya. Vaya. Hombre, cállate y shut up, eso. Disculpen, ¿ustedes van con el loco que toca en la acordeón? ¿Ya? Mi nombre es... ¡Órale! Chaya, sé que vas a llevar a Raúl al concierto, pero en realidad necesitamos tu ayuda. ¡Eh, pero primero llévame al concierto! ¡Ah, ahí está! ¿Tienes que me parezca, ¿verdad? ¿El concierto? Este... O sea, que te voy a ver, no lo ves bien, pero... No, 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 no ¡Gracias! 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 Jesucristo es la única motivación para volvernos locos en su casa Cuando dicen amén conmigo, manos arriba, arriba, manos arriba, arriba Yo vine a alabar el nombre del Señor en esta noche ¿Cuántos trajeron sus pies para alabar el nombre del Señor? Yo quiero ver a todo el mundo, todo aquel que dice que es loco para Jesucristo en esta noche Bricando, brincando, 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 dice así No puedo dejar de alabarle, dejar de cantarle, dejar de alabarle No puedo dejar de alabarle, dejar de alabarle, dejar de alabarle, dejar de alabarle